Hey muy buenas a todos amigos de YouTube, aquí soy JuanGamer comentando otro nuevo video Muy feliz de estar aquí con todos ustedes, claro que sí Y bueno, ahora les traigo la serie de los enigramas que había comentado en capítulos anteriores Bueno, el capítulo que subí ayer probando un arma, ¿no? Esta serie consiste en ahorita, son enigramas por capítulo Depende, bueno, no dependiendo O sí, sí, dependiendo de lo que salga, será que me lo quedaré o no Vamos a ver desde cualquier tipo de enigramas, poco común, peculiar y normal, exótico Si es que algún día me dan uno, que es muy raro que te salga, obviamente, porque es exótico Como pueden ver aquí tengo tres enigramas, uno normal Uno poco peculiar, perdón, y otro peculiar Vamos a empezar con el normal Nos dieron una alcalere axiomático Perdón, vamos a empezar con el... ¿con cuál? ¿con cuál? ¿con cuál será? Bueno, con la arma pesada Solo quedan un puñado Hengis D Y con el sniper Arma especial Estamos más seguros con eso en tus negros Que precisamente fue un arma de pulso, vamos a verlas más de cerca 193 hasta 200 naves de ataque Y la amatralladora pesada Hengis Delta Usa cableado de zafiro para integrar sus sistemas tácticos Y actualmente tenemos un lanzacohetes Amatrallador Esto lo vamos a estar utilizando en el siguiente capítulo de Probando Armas Destiny Y nos salió lo que sería fusil de fusión Y aquí tengo un francotirador 184 Igual que el francotirador Si quieren que use este Déjenlo en la descripción Porque ya saben que el fusil de fusión no me gusta muchísimo Que digamos Y también, esto no me vino con el enegrama Pero me salió Me salió en una partida Y esto lo vamos a estar utilizando En el próximo capítulo de Probando Armas Así que es un pequeño spoiler Y pues Nos salió esto Que no nos sirve en realidad mucho Porque tengo un arma muy buena De 201 defensa Y bueno, espero que les haya gustado el capítulo Por lo que me di cuenta Es un capítulo que dura muy poquito Yo creo que en el siguiente capítulo Voy a traer de perdida 5 negras Para que dure un poquito más En el siguiente capítulo Hasta la próxima Adiós